Y con solo, G-Ray Disky per vos, Mr. Andrea Yo me he enamorado de ti, cada vez que miro al cielo veo tu cariño, tu pelo, la forma en que te mueves Seguidosamente aquí lo va pasando entre la gente Si quieres para mi, la mujer de mi vida, la que me hace sentir, el hombre más feliz Si quieres para mi, la mujer de mi vida, la que me hace sentir, el hombre más feliz Si quieres para mi, la mujer de mi vida, la que me hace sentir, el hombre más feliz Si quieres para mi, la mujer más feliz Si quieres para mi, la mujer más feliz Y dime, mami, todo lo que a ti te tienta Ven aquí, dime al oído, suavecito Y cada vez que yo te miro, pienso Si estás en un sueño, no quiero despertar Para mí eres una bendición Escúchame, te lo digo yo Ella es una mucha chica La noche entera de solita, su camita Ella es mi mamacita Hoy tú seré su lóquita, ya me está felicita Cuando es el nombre de alguien, me vuelve loco Pero su mirada, ya me gusta todo Me encanta cuando hacemos el amor Los dos siempre estendidas dentro de su habitación Ella me mata como una sonrisa Me salve al cielo como una simple caricia Porque ella es mi perdición Mi puro de control La doña y la princesa de mi llora Sencillamente tú eres mía Por ti yo daría mi vida Y con solo Chibre, disquí, servón Mister Andrea Sencillamente tú eres mía Por ti yo daría mi vida Con su corazón Tú eres mía Tú siempre fuiste mía Con su amor te envía Es un amor sin condición Oye Dímelo a la bruja como es Seguí, feliz Dímelo a la bruja como es Dímelo a la bruja como a la bruja como un хороший amor No